Reino, 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 re Mi tristeza esconde tu pena en el fondo de ti para que no te veas llorar. Tienes que sonreír, sonreír, vayasito, piensa bien que ya a ti tu amor no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado, vayasito, a ti no te amará. No puedes ocultar con tu sonrisa la pena que te ofride el corazón. Pues siempre habrá alguien más a quien tu amor dará, a ella no le importa más. Tienes que sonreír, sonreír, vayasito, piensa bien que ya a ti tu amor no te dará. Cuando veo tu cara creo reconocerte, vayasito, vayasito, vayasito. A ti no te amará.